Este es un 2013 Volkswagen Beetle. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Las características incluyen un diferencial electrónico, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.